Somos un municipio ordenado, pero obviamente que los contratos que se cumplen, que se firman, se tienen que cumplir y eso es lo que estamos tratando de plantear ante la provincia. Y también ante otros municipios. En el caso de Trevelyn, durante nueve años el municipio de Trevelyn usó la planta de tratamiento de residuos sólidos sin pagar un centavo. Han dado algún personal, algunos costos menores, pero que no representan el costo real que tiene para el contribuyente esquelense. Así que nos hemos puesto firmes y esperamos que esto se resuelva porque estamos viendo en forma escandalosa a dónde han ido los recursos que nos niegan a nosotros. Es decir, si el intendente de Trevelyn quiere pagar sobresueldos, como hizo con el secretario y el director ceremonial de la provincia, según ha sido denunciado y ya le había sido advertido, es una materia de él y de los trevelinenses. Lo que nosotros no podemos hacer es seguir pagándole el tratamiento de su basura. Cuando hace cuatro meses se comprometió a ponerse al día, le mandamos durante cuatro meses facturas por un monto ya de 700 y pico de mil pesos y no hemos recibido un centavo. Entonces esto ha llegado del mismo modo que está en crisis el Girsu en el Valle, aquí está en crisis este sistema y si Trevelyn no paga tendrá que hacerse cargo de sus residuos en forma individual.